Es una historia de amor, puntualmente nos tenemos que trasladar a Buenos Aires, donde se conocieron en el 2007 Pablo y Camila. Los dos trabajaban en un mismo supermercado, no vamos a decir en cuál, cada uno en su área. Fue como, según afirman ellos en los distintos portales con los que han estado conversando, un flechazo, ¿viste ese amor a primera vista? Ella en la caja, el repositor. Sí, caja y el repositor. Ah, uy, sí, se miraban. ¿Y sabés quién fue la que tomó la iniciativa? Ella. Ella, muy bien. Ella le invitó a salir, dijo, ¿sabes qué? Me gusta el repositor. Te invito mañana, acá en la puerta del super, a tomar un cafecito antes de entrar, ¿te parece? Ah, muy bien. Él dice que le fascinó que ella tenga esa voluntad de avanzar, que tome la posta y se juntaron. Se juntaron, empezaron ahí a vincularse, a relacionarse. La relación fue avanzando hasta que decidieron casarse. Casarse, convivir hasta el día de hoy. Con todas las situaciones que presenta una relación y una convivencia. Como por ejemplo, el decir, che, hemos construido esta familia, esta pareja, vamos a ser papás, queremos ser papás. Él quería ser papás, pero ella no quería ser mamá. No quería ser mamá en la instancia de atravesar un embarazo y transitar la crianza de un bebé chico. Ella explicaba en las entrevistas, en los distintos portales, mira, no estoy dispuesta a transitar el embarazo por razones laborales, por razones que son completamente válidas en ella. Sí, por supuesto. No estoy dispuesta a criar un bebé chiquito, a tener que desvelarme, no me siento en condiciones. Y él sí quería ser padre. Esto, obviamente, generó una suerte de grieta en la relación porque tener hijos es una instancia decisiva en una pareja, ya sea por sí o por no, el hecho de poder resolverlos. Entonces comenzaron a evaluar la posibilidad de adoptar. Entonces dijeron, bueno, veamos, si tenemos la posibilidad de adoptar, ¿por qué no un chico más grande? Entonces se dieron cuenta, se inscribieron en el registro, cumplieron con todos los formularios y papeleríos pertinentes a la adopción y descubrieron que hay un índice muy alto de chicos que buscan un hogar, que tienen de nueve años en adelante. Que quizás, lamentablemente, son los que más les cuesta conseguir un hogar porque la mayor demanda por ahí son de bebés, de criaturas chiquitas. Y al contrario de esta mujer, hay muchas mujeres que quieren criar a ese bebé chiquito, ¿no? Exactamente, quizás es lo común en las parejas que buscan pedrejas o personas solas que buscan adoptar, poder tener un bebé desde pequeño para poder formarlo y criarlo. Entonces dijeron, bueno, quizás es lo que mejor se adapta a nuestra familia, poder darle amor a un chico más grande. Lamentablemente, las situaciones o las distintas instancias de adopción a veces son muy duras porque vas conociendo chicos, vas generando vínculos y a veces el registro te dice, mira, la familia sanguínea lo ha reclamado o vamos a vincularlo con una nueva familia. Sí, es un proceso burocrático muy intenso. Muy duras. Hay gente que está años y años para adoptar. Años, hasta que finalmente conocieron a Felipe, este chico de nueve años. No se quisieron encariñar, lo llevaron a una plaza primero a pasear y dijeron, ay, qué duro, qué difícil va a ser si no se logra dar este vínculo. Sí. Finalmente, para resumirte la historia, lograron darlo en adopción a esta pareja, que ahí los vemos a los tres juntos, esta nueva familia. También dijeron que fueron como amor a primera vista con el chico, que automáticamente... Hasta se parecen con la mamá. Les empezó a decir... Vos fijate qué loco eso, porque hasta se parecen. Es muy curioso, que automáticamente apenas lo conocieron empezó a nombrarlos como mamá y papá, que eso obviamente ellos los desarmó, ese gesto de cariño. Y ellos ahora están atrás de una campaña que tratan de concientizar a las distintas familias de la importancia de la adopción, pero la importancia de la adopción fundamentalmente de chicos más grandes, de chicos que están en la primera etapa de la niñez, en la adolescencia. Es importante también darles un hogar, amor, contención, porque como bien decíamos al comienzo de este segmento, no son los que comúnmente se busca para poder brindarle un hogar. Entonces, se viralizó esta historia y creo que es importante quedarnos con ese mensaje para aquellas personas que buscan agrandar su familia la importancia de también darle un hogar, darle educación y darle amor y una oportunidad a estos chicos de 7, 8, 9, 10, 12 años que buscan un hogar. Así que era una linda historia desde Buenos Aires que se viralizó para poder generar un poquito más de conciencia respecto a este tema.